Fabián Borda del Club Independiente se encuentra con nosotros en Fútbol Connect. Fabián, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo viste el partido? ¿Tuvo complicado o no mucho? Estuvo complicado. Comentando cómo fueron las jugadas, cómo fueron tus sacajadas. Fue difícil. Fue difícil. Bueno, ya se viene el Día del Padre en Bolivia. ¿Qué le decís a tu papá que en este momento te está viendo? Que lo quiero mucho y... ¿Siempre vas a estar con él apoyándolo? Sí, siempre. Muy bien. Fabián, ¿qué le decís también a tus compañeros que forman parte del club? Son muy buenos. Muy bien, Fabián, nosotros en nombre de Fútbol Connect agradecemos por la entrevista. Muchas gracias. Gracias.